Viendo que la mayoría de los pacientes te piden dentro de la consulta cómo poder realizar los blanqueamientos de los dientes, nos hemos visto con el tema de dar tics de blanqueamientos caseros. O sea, qué tipos de frutas nos sirven para blanqueamiento. Así tenemos primero la frutilla, que es un pulidor y de blanqueamiento. Solamente utilizamos la frutilla, le sacamos la cosita verde que tiene la frutilla, la lavamos y luego la trituramos con un tenedor o la rallamos. Quedando de esta manera la pastita así. De esta manera entonces tú coges la pasta con el cepillo dental y lo realizas el cepillado por cinco minutos una vez a la semana, tal como lo indica la muestra. Ya sabemos que es un pulidor y de blanqueamiento. Ahora tenemos otro blanqueador que podemos utilizar en casa, el guineo. Utilizamos media tapita de limón, tal como indica aquí partido, media tapita de limón, una cucharada de bicarbonato y media cucharadita de guineo, pero de la corteza, de la parte interna de la cáscara de guineo. La utilizas la media cucharadita y esa pastita tú la realizas y te cepillas por tres minutos, tres veces a la semana. Ya tenemos en cuenta que el guineo al unirse con el bicarbonato, elimina o neutraliza la acidez del limón, produciendo así que no se desgaste el esmalte de los dientes. Otra, tenemos el de la manzana. Aquí utilizamos en la manzana una cucharadita de la corteza de la manzana, de adentro de la pulpa de la manzana, una cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de pasta dental. Esos son los tres ingredientes para hacer la pasta de manzana. Con esto nos vamos a cepillar por cinco minutos, una vez a la semana también. Ya, esta es otra forma de blanqueamiento. Y tenemos que la manzana sirve como removedor de la placa bacteriana y como blanqueamiento. Y por último, tenemos el bicarbonato con la pasta dental. Es una cucharada de pasta, una cucharada de bicarbonato, una cucharadita de agua natural y dos cucharaditas de agua oxigenada. Hacemos la pastita y con esto nos cepillamos por cuatro minutos, cuatro minutos una vez por semana. Recomendación, utilizar esto en niños, solo las personas adultas. Y les entregamos el folleto para que se recuerden, porque es fácil olvidarse también de tantas... ¡Gracias! ¡Gracias!